En junio de 1980, en Chorrillos, se había constituido una brigada de demolición bajo el mando del capitán de navío, don Leopoldo Sánchez, el ingeniero reservista del ejército, don Manuel Cuadros, y los tenientes de la armada, Carlos Bondi, Decio Yague y el alférez de fragata, Gil Cárdenas, quienes confeccionaron una serie de artefactos explosivos y que en gran acción el día 3 de julio hunden al transporte LOA frente a la desembocadura del río Chillon. Las órdenes del presidente de Chile, Aníbal Pinto Garmendia, de no izar ni efectuar el reconocimiento de embarcaciones estaban dadas desde antes del siniestro del transporte LOA. Consigna conocida por el teniente Decio Yague, quien sabía que el dispositivo de percusión no podía ser accionado como aquel que hundiera el LOA, ya que en ningún caso los chilenos se acercarían su nave a una embarcación estivada y al garete. A este problema primordial le dio solución el ingeniero reservista Cuadros, instalando cargas de dinamita en las casas de aire de prueba y popa de su propio yate, para que no sean descubiertas si se efectuaba el reconocimiento de la embarcación. Asimismo, para asegurar el éxito de la misión, el teniente Oyague recomendó la instalación de un torpedo Lai. Dichos explosivos detonarían a ser alado un perno de fijación de baja resistencia colocado estratégicamente en el fondo de la embarcación. Esta pequeña embarcación fue maquillada en Ancón con la ayuda del capitán del puerto de Chancay, Constantino Negreiros, y transportada a Remo hasta el puerto por el propio Oyague. El coadomna, al mando del capitán de corbeta Luis Ferrari, cumplía la misión de bombardear la línea férrea que unía Huacho con el Callao. El 13 de septiembre, la coadomna disparó varios cañonazos contra el puerto de Chancay, que resistió estoicamente el abatir de los mismos. Siendo las 15 con 15 horas, la coadomna disparaba su último proyectil y se estremecía por una gran detonación, ocasionada luego de izar el diate colocado por los peruanos. Una pavorosa explosión que atronó el espacio y causó serios daños en el casco de la coadomna. El desastre fue tremendo y desde los primeros momentos, la coadomna, con todo su inmenso banaje de historia, tradición y orgullo para quienes en ella sirvieron, se hundía sin gloria, herida de muerte, sin posibilidad alguna de salvación. El hundimiento de la coadomna no solo fue una baja, sino que también fue un certero golpe a la nave más caracterizada que tenía el enemigo. Un duro golpe de guerra, dado durante la conmemoración de las festividades chilenas de independencia. Señores, las acciones heroicas en las que fueron protagonistas, miembros de nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú, y pobladores de este histórico puerto, en aquella infausta guerra del Pacífico, constituyen una invalorable elección de patriotismo y muestra de un gran espíritu de sacrificio. Que el recuerdo de los hechos ocurridos en el pasado sea un motivo de reflexión, para que en el presente y el futuro nos hayamos adecuadamente preparados para los retos que la historia nos depara. ¡Viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Viva la Marina de Guerra del畛! ¡Viva la Marina de Guerra del Perú!